¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que el tío se vaya hacia abajo, hacia la ventana ¿Vale? Vale, una ventana abajo de cocina Un poquito Creo que no le he tirado al suelo Vale, contamos ¿Puedes? Tira uno, tira uno Se va de ahí, ¿vale? Ahí, no lo he tirado mal, tío Lo he tirado al mismo sitio, tío Tengo la mano de pot Mierda, ¿eh? Ahora, ahora sí ¿El de la escalera ha muerto? No sé ¿Vas a las escaleras negras? Voy para allá Bueno Vale, sí El de la escalera sí Me tuvo que morir O si no, se fue corriendo Le quité vida Bien, ahí Pistols, papi ¡Perto! Ah, que tenía la bomba A buenas horas, ha dicho, ¿no? El tío Sí Tan tan bobo No No ¿Diceis a Hathbone? Sí, es un imbécil Y le ha dicho cuando se acaba la ronda, ¿vale? Bueno Buena info, la verdad Buena info Tío No, no, no Buena gol ese de ahí, ¿eh? Lástima es que igual me he anticipado, gente A disparar de fuera Creo que estaba tirado del suelo, ¿eh? De fuera No, bueno ¿Cómo se te subió por ahí, bro? Bueno Otra con cositas mentales Digamos que Luces le faltan Y no en el árbol, precisamente Vale, sí Efectivamente Di al de la escalera Y al de fuera Que se lo tiré Quiero que lo tiré Mira el casco Mira el casco Sí, está muy guapo De hecho, para mi gusto es lo mejor de esa mierda, ¿eh? Lo mejor, vaya Uy Qué buenas que me salió Me salió Sí, sí, sí Está muy guapo ese ¿Viste aquí algo o no? Vale, voy para allá Tengo que abrir rotaciones y mis mierdas Vale, han reforzado Perfecto Perfecto ¿Qué pasa con los bárboles? Los bárboles Porque yo sé que ese estúpido Se trata de meter por acá Eh, si quiere déjalo, ¿eh? Yo está aquí atento Gente, hace tiempo que no pillaba Vamos a cerrar aquí Ah, que me salió con bárboles, igual A ver, en verdad es buena Pero bueno No es mi caso, ¿verdad? Que hace tiempo que no jugaba con Smoke Y no sabía la poca fuerza que tiene aquí el almendro, tío ¿Cuál es tu locura, Lego? ¿Cuál es tu locura, Lego? Abre ya que voy a descomprir Vale, aquí te coño todo el ángulo este Está en abajo, ¿vale? ¿Me abrí? ¿Opning? Y se mató mi amigo Eso es lo que estoy haciendo No, abajo En un otro U En un otro U Pink 5, pink 5 Buck Es un buck No me fias que te de que alguien está allí repeleando No me fias que 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 no Vale, tengo una ventana No sé, creo que no hay nadie fuera Ahora sí hay uno fuera Buenas stairs Nice, se me cuela este, tío Y está aquí tranquilamente Este es el mismo anormal de antes, tío Sí, ahora Es el mismo notas de antes, que ha hecho exactamente lo mismo Estaba otro rato con donde yo estaba, no cubría Qué barbaridad, es el mismo notas de antes Te estás fumándose de tremendo porro ¿Por qué estás por allá, en el otro lado? No entiendo, men No lo sé, cuando he dicho escalera, porque había notas en escalera Que ha subido la escalera como si nada No, no, por escalera no estaba, yo tenía una cámara escalera Se me metió por la ventana, bro, por escalera no Ah, pues entonces era mi ventana, con los alambres Sí, 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 por la escalera no se metió Porque yo estaba en la cámara Puso alambre en la escalera y en la ventana Pero no, la knock rompió Y entró Voy a jugar más, chico, eh, estoy un poquito aquí hasta la polla de esperar a estos panas Entonces sí, mis disculpas aquí, amigo A ver si entran con Amaru, si entran con Amaru al final es una... A ver si no lo hace bien Suena aquí fácil Eh, no voy a reforzar nada, que les suena los cojones, tío ¿Esta gente tendría que haber reforzado eso? Si no han reforzado... No, no, si es la playa de la gota, igual Si no han reforzado ello, no refuerces, tío Que va, va Si fuera para el resto de mi y tal Reforzaba, aunque sea yo, los 10 Aquí, por culo Tenemos un base abajo, eh Tío, no está abriendo mal la normal Vale, se ha pirado, se ha pirado para acá abajo Abre, vale Se me murió más lobby Pero porque habla por ahí, en vez de dar la puta info Por el micro ¿Dónde es, eh? Está conmigo el dragón Hay que no he reforzado aquí, tío Tengo el sed aquí fuera Vale ¿Eso qué es? ¿Ventana? Sí, esta ventana, vale Soy yo escalera La brecha, ¿no? Lo he dicho, narco Y además lo que he dicho yo al principio Bueno, lo he dicho yo en la entera partida Hemos perdido de un 0-4-1-4 Y más de lo mismo El equipo no hacía nada Porque además, lo he dicho Era este también que se quedaba cerca en la ronda de preparación Y luego jugaba, eh Es decir, no reforzaba ni hacía nada Eso lo he dicho, digo Aquí no vamos a jugar En plan, ¿en serio? ¿Que no refuerza? Tío, pues es su rango A mí me sudo los cojones, ¿sabes? Bueno, eso no refuerza en poté Ah, no No están ahí abriendo rotaciones No sé qué, no sé cuánto Y que vea refuerzo Eso no me gusta perder Ya, pero bueno La vida Vale, voy con... ¿Qué le apetece? Es que la verdad es que estoy totalmente cansado, eh De personajes, tío ¿Por qué quieres? Es que no quiero ninguno Es que me dan igual todos Uy, la verdad Me dan exactamente igual todos, tú No sé qué pillarme, la verdad Tengo un Blackbeard por la cara No, me pellece un Blackbeard Me pillo una Maru Y hago lo de la trampilla igual que ellos Espero que con más necesito Vale, vamos a ir por acá Yo me paro en la ventana y tiro Jinx antes de que la hagas Perfecto, sí, sí, perfecto Ah, mira, ahora he abierto la trampilla Vale, me viene, me viene Me viene estupendo Aparato de ventilación Está muy increíble aquí Venga Ay, espera, espera Mierda, creo que tengo puesto a empuñadura en ángulo, tío Se me va a ir el arma para arriba, no me ha disparado Diría que sí Aquí no es Se me va a ir el arma para arriba, no me ha disparado Se me ha olvidado de cambiarlo Bueno, de no cambiarlo, no sé ¿Qué dices cuando estoy listo? Vale, estoy entrando Vale, cuando quieras, eh Ya, 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 ya Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Muerto, caí Ahí, cerradísimo Mejor me voy a poder moverme Tío, me pasa la mano Toto pegado Ahí va, están dos metidos aquí en la mierda Tres, tres en su posición Los tres, ¿vale? Estaban los tres ahí metidos ¿Qué se han sentido? Los tres, ¿vale? Aguantamos bien ahí Ay, no Tambor, tambor Vale, este tío, por favor Que sepa utilizar bien en montaña No, la finca es Muy malos, bro Suerte, podemos partir esta Espérate que son igual de malos los otros Bueno, espérate Que pena, tío Es que no sé quién es el cablado Estaba, 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 estaba Estaba de esa mierda Claro, es que he visto que has tirado una candela Has tirado la segunda Y digo, pues voy para adentro Me he encontrado el que hay de frente Le he metido en el cuchillo, en el ojo Gente, me tengo que comprar Eso, dije algo hace poco, tío Me tengo que comprar la mierda esta De los brazaletes este O hacer algo aquí Porque es que me estaba quedando pegado No eres capaz de moverme Cómpralo No eres capaz de moverme Sirve mucho Digo, hostias Sirve mucho Sí, porque si no tengo ropa No pasa nada Porque esto desliza tranquilamente y tal ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como no tenga ropa Y a lo mejor, yo qué sé Este frío La piel seca y tal Se queda así Y me ha pasado, tú Que no lo has capaz de tirar para arriba Digo, tío, me he pasado con esto Y yo he ido a matar He ido otra vez al cuchillo He matado al otro cuchillo Y digo, me cargo también este cuchillo De repente veo que hay Una en esta esquina En la otra Digo, si están los tres en el mismo sitio Qué barra, maravilloso Vale, la trampilla Me meto por allá Ha sido buena, la verdad Seguro Si queréis pillarte Está buena Está buena Esa estrategia Sí, sí Aquí puedo hacer lo mismo, eh De hecho, esta es mucho mejor Porque me meto en todo el punto, tú Tiene cabera Cabera, vale Por abajo Lo que voy a hacer es una cosa ¿Ves? Esto me lo quito, tío No es necesario hacer esto Vale, esta mierda Vale Y me voy a hacer Me he movido Va a ser spot pick Desde la ventana De acá De cuartico este De donde está el hatch ¿Cómo se llama eso? No lo sé Lo trae al frente tuyo Al frente tuyo Acá La ventana acá Aquí está en la ventana 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 Cuidado que nos sacan para atrás Vamos a ver si ha tirado Vamos a ir a tope Mira el rival este No hace que me haya cabido Go, 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 go Hostia ¿Quer? No, y lo de la info ¿Para cuándo, amigo? Ah, no, marido Es que ha tirado a hielo, weón Aguante, aguante Aguante, ahí, entonces O sea, este, tío, de la info Ah, de la agujerita, vale Vale, me puedo meter Para la trampilla Lo del guilo puedes aguantar 12 segundos Por eso no hay problema Aguante ahí, vale A ver si puedo Mirar la info De la trampilla Me apetece ahora jugar Solo la mano Vale, me voy a poder comer A este Ah, y son muchos, tío Que vagas Tantos mirando La puta trampilla, tío Conmigo, un narco ¿O hago? Sí Muerto, muerto, muerto Me quedo pegado A ver, para que iré muerto Venga, tengo aquí A dos notas conmigo ¿Habéis abierto al final? No, no creo que haya podido Es que me quedo pegado, eh, gente No me deja ahí dentro Oh, hostia Abajo, interrogación, interrogación Una mierda, bro No he interrogado, no No creo, pero No lo he interrogado, no lo he interrogado Y ahora viene este, tío Tú crees No, por aquí Si más se ha quedado El puto se las allí Pues 30 segunditos Sí, me está esperando ahora No, lo han hecho bien O sea, el señor ha defendido la escalera En plan, eso bien, sin más Es que no he entendido muy bien Porque ha ido el otro A tu posición Es decir, ha hecho Periferia a tu posición Cuando ya te había matado A ti y al otro, ¿sabes? Yo creo que si no lo he interrogado Ha sido de puto milagro Han faltado milésimas Bueno, venga, va Mira esto, bro Eso es lo que estamos jugando ya Ya Te metí una cosa Eso sí, ya La oso sabe que estaba aquí Porque él estaba en esa posición Y estaba escuchando Como le disparaban del 6 Sí, pues un puto retrasado O sea Venga Cocina, bro Cocina Aquí no puedo hacer nada de trampillas Y mira que al otro le he dicho Digo, en plan Where? En plan Info? Y no me ha hecho nada Simplemente se ha puesto a decir Esto Por el chat En la puto normal Este Tío, dime dónde está No lo rayemos, bro Como dice la cuenta de ellos Ya, cierto Nosotros vamos calentando Para empezar la serie Sí, sí, sí Tiene razón Alguien tiene razón Tiene razón No podemos Es muy difícil ganar en ese juego Si no hay habla ¿Entendés? Claro, porque yo por ejemplo Podría haber hecho una refresh al tío Rápidamente Si me dice dónde está Pero no Primero se dedica a poner así por el chat Porque es retrasado No, nada más eso Dije Watch my camera Yo dejé una cámara en el lobby Sí, nada Y eso Por donde me vino la cabera ¿Me ha puesto esto? Ah, me lo he puesto tú Vale Vale, está abajo de cocina Me he cogido una mano al final Porque me apetecía La verdad Me apetecía No voy a poder hacer demasiado Con ella así de primeras Aunque me podría meter así Muy a topo por la ventana Pero bueno No pasa nada Al final es eso O sea, es un cúmulo de cosas Por las que las partidas se pierden Que igualmente no me hubiera cambiado nada El que me hubiera dicho Donde estaba el tío ese No Pero al menos yo no hubiera estado ahí Perdido tiempo Buscando a alguien que no existía Porque realmente no estaba ahí Estaba arriba desde un agujero Es que después uno Pueda pensar Y marica Pues por ellos que están en el ramo Que están, ¿no? Sí, no, tal cual Tal cual Es que no hay más Sí, sí, tal cual Me supone que eso está cerrado el toto Vale, eso es de la zona esta Vale, vamos a ver Qué es lo que hay aquí Este no ha roto Sí, era esto Vale No han abierto trampilla Me puedo meter bien Por la ventana Fácilmente Tiene una Thor Y se muere, tío Eso de tirar a la info No está en nada Es que me quiero cargar al puto muto este Por el mismo gun shaker No puedo subir más gente porque si no me ve el de arriba No, voy a ir para abajo Se va para afuera Tengo un rebote de mierda Escondida en el baño, bro Está en este Vale, está en atrás Voy a poner aquí justo en todo el medio Vale ¿Se podía ir atrás en notas este? Vamos ¡Hostias! Tenemos cámara seguramente arriba 100% Ah, bueno, no tenemos nada Vale, era guapa Estaba guapa igualmente Me ha gustado la idea, gente Lo he dicho Puro espectáculo No sube un poco los cojones Y perder lo que voy a ganar Vale, bien Vamos, vamos Bien, bien Hubiera estado muy guapa, gente Al final he dicho Digo Digo Me meto por arriba la trampilla Y cubro de arriba Te lo juro que Estaba en la ventana de baño Debajo Tirado De debajo de la ventana Escondido Porquería Esto es mierda Esto es asqueroso Bienvenido, R6 Amigo, bienvenido, R6 Yo, por ejemplo, gente De aquí pedí disculpas Ante a la Zami Cuando le he hecho la culpa Por no cubrir la escalera Lo de los alambres Porque no estaba en escalera Y era de esto Ahí en tono me ha culpado Vale Salón de ti Me picho Un castle, papi Que me apetece Un castle, vale Un bandico Claro que hace mil años Que no lo pillo Fíjate que era main bandit Seguramente si hago así ¿Ves? Ah, mira Ah, no me aparece Yo también, bro Yo no es puro main bandit De hecho No te parece raro Que en todas las cuentas Con las que juegues Si le das a lo del tabulador Te aparece como Los personajes con más horas Son bandit y ass Y es como Tío, si hace mil años Que no coja ninguno de todos Y Jäger Si, si, si A mí te lo prometo En todas las cuentas Con bandit y con ass Y en plan Si hace mil años Que no utiliza ninguno de todos Que barbaridad Imagínate las horas Que hay ahí Si, si No, no Una barbaridad Se le malo Mejor hacemos así Gracias No le va a venir nada Ah, tenemos kai Incluso Vale Vale Iba a ver si ponía Algún refuerzo Pero no hace falta Mira a ver si puedes Hacer más juritos De la escalera Vale Este acá Y este Aquí Para la escalera ¿Vale? Cuando puedas Ah, lo voy a poner Este de yo también Vale Más, más Demasiado Pero vale Me gusta Suficiente Vale Tienes todo gas Seleado Perfecto ¿Está ahora ahí? No, no, no Eh Si, un agujerito Que sea Ya está Ahí está Maverick 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 Tengo Repleando Vale Voy a hacer que un baiteo Vale No sé si se volverá Darle he dado Pero Es que al final Tenemos que jugar Tú y yo Narquito Aguete aquí Este que no lo tenga Para atrás Narco ¿Qué? Aguete Es una mentira Desde el rap Lo que sea Sí No, le di una cabeza Que fue lo peor Y no murió ¿Cómo matamos más? Vale, grande Lo mató entonces ¿No? Sí Oh, Melo Que está en el tambor ya Ah Que No ha revivido Vale ¿Y esta mierda? Tambor Tengo el puto Maverick aquí Sí, sí, sí Llega Tron en el in, tron en el in, Llega ¿Qué es eso? Tambor Tambor Otro tambor Hostia Le he visto moverse algo Fallo mío My fucking bad He visto moverse algo Y no he disparado Como un retrasado Eso, que vaya hacia Va, ahí es este No, este va a perderla Tío Ay Lo tiene Tiene buen ángulo Lo tiene Vale, menos mal Joder, si la hay de un arma Que te cagas, eh Ush La arma más fácil De controlar en el juego Sí, sí, sí Vamos a hacer el goble Goble O sea, lo bien que lo hago De una parte Y luego lo acabo de otra Tío, es que no te doy sentido El llegar al juego muy bien, bro No me da cuenta Estaba ahí atento Otra mar Mira que se me ha hecho ver algo Pero He dicho Yo no voy a disparar Por si Por si A su imaginación mía Pero no Era algo que había visto Hubiera matado 100% No pasa nada Vamos, vamos, vamos Bueno Llegó la hora De las rateadas Si antes Estando ganando ellos Rateaba Imagínate ahora Espérate a cualquiera Debajo de una ventana Una cabera, tú Igual que cuando entra yo Con la Maru Gente que ha cuchillado Estaban tres tíos En la misma posición La misma bomba En plan Que sin sentido Si acá hay uno Te lo compro Dos Bueno, tres Es algo ya como inaudito Es como Había en la fiesta La salchicha, tío La salchicha La salchicha Esa tenemos que ponerla Pero solo Para cuando sean Momentos buenos Y decir Ostias Nos lo merecemos ¿Sabes? Es como nuestro canto De guerra Que si no Todo el rato La aburrecemos, tío Vale Vale Mira, lo están haciendo Otra vez Están haciendo Abujeritos Desde el karaoke ¿Vale? Hace abajo Mira Vale ¿Piede una jing? ¿No? Hacemos lo mismo Otra tiempo Vale Que tienes Igualmente Un cero Bueno A ver Yo tengo cegadores Y tal Yo creo Que al caí Ese No lo comemos Igualmente ¿Sabes? Creo que está el solo Y no han abierto Rotación ¿Han tirado c4? ¿Para qué? ¿Para matar a alguien? Los zopéncos Hasta luego Mi pana Vale Narcon ¿Me abres la ventana Rápido y mira a ver? ¿Desde aquí? O sea Me dispara el león que sea Desde esa posición Para que no me vean a mí Bien Yo le juego claymore Tengo 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 Ya Está reforzando Está reforzando No Pero no está reforzando Aquí Es entre medias Está dentro Está dentro Pin 5 Vale Muerto No sé qué nena Un caí Vale Un caí ¿Dead? Este ¿Dead? Vale Eh Gaysas limpio No tiene rotación hecha La podemos hacer nosotros Os hito los pies Es por aquí Vale Podemos entrar por aquí bien No sé si habrá algo bajo Acaban de abrir ya que esto Pero esto no me interesa nada Tío Y se le sale Salta el puto imbécil Este bro Ven Ya Como haya alguna cámara o algo Estoy full muerto Vale Aquí podría abrir Tienes ahí mi cámara ¿Vale? En vez tienes uno detrás de la bomba ¿Ok? Ok Otro tambor Otro tambor Señor Uno detrás de la bomba B Es una frost ¿Ok? Dale Tiene que ahí estar Arribiendo al otro Plan 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 ¿Está prendiendo? Si no ¿Cómo? Es una posición de mierda ¿Eh? Vale Bien coño Estaba en una posición de mierda Gente Me cago en ti Bueno, bueno, bueno Estaba en un Es que era el primer sitio Al que iban a mirar Tú la madre que parió Mamá Con la peruana Buuuh Bien Ahí bien Buena partida Buena partida Amigos Por supuesto Like arriba Y suscríbanse Claro que sí Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo